Más propicio es para los chicos, no solamente es comida, también es uniforme, útiles escolares, salud. Y vemos que Elizabeth tiene un bebé de 11 meses, es decir, tiene que darle atenciones y va a estar muy ocupada en poder atenderlos a todos ellos. Es conveniente un nuevo acuerdo. Si no hay un acuerdo conciliatorio, Andrea, tendrá que iniciarse un proceso judicial. Claro, y ningún juez va a aceptar 35 soles diarios, nadie, en su sano juicio. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, las medidas de protección. Así es, el 10 de marzo ya se ha presentado una denuncia, Elizabeth ha pasado el examen correspondiente, una vez que se tenga ya la pericia, el Poder Judicial establecerá ya las medidas de protección que nosotros estaremos informándole a Elizabeth y además también a la comisaría para que esta pueda ejecutarse. Para pedir las medidas de protección. Muchísimas gracias, doctor Roberto Miranda. Entonces, Rosmel, a ver, estamos pidiendo las medidas de protección, vuelves a tocar a la mamá de tus hijos y simplemente te vas detenido. ¿Ya entendiste, no? Yo no tengo nada más que hablar con tu hijo, la verdad, Andrea. Andrea, y como yo te digo, yo me di a él, yo le decía que le pasa al mes. Yo como te veo tú por mamá, 300 soles, un niño que pasan, ¿no? Ese yo le he dicho yo, tú al mes, ahorita hemos sacado cuenta que está pasando 35 soles, para mí también no alcanza. A mí me da pena de mis nietos, a mí me da pena de ellos, no me da pena de su mamá, de mí me da pena de mis criaturas. Por eso yo conmigo he luchado y yo le he dado, hasta le he pegado, quiero botar. Tampoco se le tiene que pegar. Hasta lo quería botar, ahora yo lo voy a botar de mi casa. A ver, Andrea, yo te agradezco, Andrea, yo entiendo lo que tú estás sintiendo, porque claro, es tu hijo, al final lo quieres y uno muchas veces como mamá se pregunta, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice de malo, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminé criando un hijo de esta manera? O lo crié bien y se fue por el mal camino y uno también, también se cuestiona como madre. Pero a ver, no podemos negar que Andrea es la que también ha promovido, ella ha empujado el hecho para que esté aquí Elizabeth y su nieta. Ojalá nos puedas ayudar en esto también, Andrea. Y ahora sí me tengo que despedir. Quiero decirles que ustedes van a tener la ayuda psicológica de la doctora Marisol Pinedo y también la ayuda legal del doctor Roberto Miranda. Gracias, Yesenia, por tu valentía como hija. Elizabeth, ¿quieres que te diga algo? Sí, Andrea, debo. No vuelvas a bajar la cabeza. Cuando yo te miro, estás todo el tiempo mirando así. Tú no tienes por qué bajar la cabeza ante nadie. El día de hoy vamos a hacer algo, ¿ya? ¿Te vas a parar bien? ¿Te vas a parar bien? Mírame. Sí. Y así. Y sonriendo. Tienes una sonrisa muy bonita. ¿Ya? Gracias, Andrea. Y tienes una hija muy valiente que está a tu lado. ¿Te espeja? Párate como ella. Plántate fuerte. Cuando es no, es no. Pon tus límites. Y nunca más vuelvas a bajar la cabeza. Y la mirada tampoco, mírame. La mirada tampoco. Tú no bajas la mirada ante nadie. Tú eres una mujer fuerte. Pero tienes que creértela. ¿Está bien? Está bien, Andrea. Fuerte. ¿Está bien? Está bien, Andrea. Muy bien. De eso se trata. Gracias, Andrea, por haber estado aquí. Gracias, Yesenia. A ver, a ustedes les digo que tienen una historia seguramente parecida a la de Elizabeth. ¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Cuántas mujeres humilladas? Ya. Tenemos que plantarnos bien. Y tenemos que denunciar. No se queden calladas. Denuncien. Y no tienen por qué aguantar a ningún agresor así tengan hijos. Se los vengo repitiendo siempre. Un hijo no te ata. Y un matrimonio no es un sacrificio. No es un sacrificio. El amor es bonito, como siempre les digo. El amor es bonito y el amor no duele.